Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mira, el Vidal, cuidado. Bien, güey. Bien, güey. Ahora tiene que abrir más el Vidal. Oye. Lo libre. Salida de Torres, la tiene ahora Cardona para Muriel. Pasó dentro del área, cuidado con esta. Un envío lo va sacando a Chile. ¡Qué malo, güey! ¡No! Pero a Chile no le superen para eso. No, si hay que ganar todas las cosas. Pues podemos perder, pero... La misma se pasa a vos perder, pero nos queda mucho que no pueda trabajar. Pero que pasa, si Chile ganara estos dos partidos, vamos a cambiar el Vidal. Vamos a Chile. Que creen la remontada. Se han perdido muchos golpes Por este público Por esta gente Por donde estamos aquí Ellos están adentro de la cancha Por la visita Pero como weón Por la mierda Colombia con el Rodríguez 1 por 1 Chile por la remontada Por la mierda Por la mierda Por la chucha Teníamos ganado partido Por la mierda Lateral de Fabra Azaca Isla Vamos Pidilla Con fuerza no mas A pincha Colombia 49 Lo va a terminar Gárritas Señoras y señores Terminó ¡Terminó! 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 ¡Gracias por ver el video!